Entonces, ¿de quién narices es esto? Ya no la riñáis más a la sur, ¿sabes? Esto, tú me preguntas a mí, Dani, ¿por qué es esto? Y yo te lo cuento. Venga, ¿de quién es? Pero, ¿y por qué? Se han tenido que enterar toda la casa. Pero, ¿de quién es esto? ¿Tú cuánto las has visto? ¿Por qué no las has hecho? Yo la que he liado, ¿para qué no se enterara nadie? Y mira ahora mi situación de cuentarlo todo esto en familia. ¿Y de quién es entonces? ¿Quién es que me lo compré yo? Es malo que me lo compré uno. La situación más incómoda que he vivido en mi vida. Por favor, Dios, llévame. Ya, mamá, no nos de esto supo. No riñáis más a la sur, si os tenéis que enterar. Me ha dado positivo. ¡Ay, qué lancha! ¡Ay, qué lancha!